mañana en el próximo capítulo del conde amor y honor las cosas se terminan saliendo de control puesto que alejandro gaitán le revela a mariana que ese aroma que ese perfume que utiliza le trae recuerdos gratos de un viejo amor y bueno mariana como que se sonroja y comienza a preguntar que qué pasó con esa mujer pues tristemente se casó con otro hombre así que todo ese amor que mejoró y me prometió realmente pues bueno simplemente se esfumó lo siento mucho no tenía idea así que si atentos a lo que pueda terminar sucediendo porque puede que nuestros protagonistas se den un beso después de más de 20 años así que hay que estar atentos al próximo capítulo que lamentablemente será este viernes porque mañana el conde amor y honor cede su espacio a la noche de tron entonces si este viernes regresa el conde con un capítulo bastante emocionante donde mariana revela que no puede con esto que la quema por dentro sí pero de qué secreto estás hablando mariana no me asustes y si será que nuestros protagonistas se terminen besando hay que estar atentos amigos que creen estoy a punto de crear un canal de whatsapp para que ustedes puedan ahí ver todos los capítulos completos del conde amor y honor